¿Qué tal? Aquí estamos ahora con esta elección de una canción llamada Las Edades. No estoy seguro de quién es esta versión, pero es para saxofón y acordeón. En el saxofón alto está en el tono de Re mayor con Fa sostenido y Do sostenido. Es todas las notas alteradas que tienen. Entonces esa es nuestra llave, nuestro tono. Y el saxofón, ya después de la pequeña introducción que tienen las voces, entre el saxofón de esta manera. Y luego después de eso también entra el acordeón. Y luego entra de nuevo el saxofón con el pequeño adorno al final. Entonces esa es básicamente la melodía. Y como en otras canciones norteñas ya hemos visto que al final de la melodía con el acordeón y el saxofón. Casi siempre llevan un adorno que es casi idéntico al mismo adorno que estarás usando durante toda la canción. Entonces lo principal, pues la melodía es esta. Así empieza es. Re, mi, fa, sol, la. La sostenido, si. La sostenido es como si bemol. Otra vez, un poco más lento. Y después, la, si, 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 si. Otra vez, ya paso normal. Puedes hacer, esa última nota puede ser de la a si, o de la sostenido, si bemol a si natural. En mi opinión, creo que se escucha mejor con el, con el si bemol. Y después de eso lo que hace. Es. Sol, fa, sol, fa, la. Sol, la. Otra vez, toda esa parte un poco más lenta. Y lo que sigue es. La, la. Y luego usa sol sostenido para alternar ahí. La, la. Sol, la, la, la. La, sol, la, la, la. Sol, si, sol, fa. Esa es toda la vuelta principal. Otra vez, desde el principio hasta ahí. Es. Esa es, es lo primero. La segunda vez que hacen la melodía es, es casi idéntico. Nada más la, la puntuación, la, la articulación es lo que cambia. La segunda vez es lo siguiente. Entonces, realmente lo único que cambia es cuando llegas aquí así. A la, a la nota así. Es, es seguido. Esa es nada más la segunda vez. La primera, entonces, es. Y la segunda. Entonces, hay, hay que distinguir ahí. No necesariamente lo tienes que hacer así. Pero si quieres que se escuche como la grabación, pues sí. Hay que ponerle atención a esos pequeñitos detalles. Otra vez, desde el principio, entonces, sería. Y ya lo que sigue es idéntico a la primera vez. Toda la melodía completa. A un paso un poco más lento para que ya vayas a, vayas empezando a tocarla junto conmigo. Esa es la melodía. Aún más lento para que, para que le vayas a, captando. La segunda vez. Y ahí es ya donde entra el acordeón solo. Y después del acordeón, lleva el pequeño adorno. Empieza cromático. Aquí empieza en, en mi para nosotros. Es mi, fa natural, fa sostenido. Entonces, después de que hace, de que toca aquí esta, esta pequeña, pase cromático. Una vez que estás en fa, es fa, mi, re, do, mi, re, do, si, sol. Es mi, fa, mi, re, do, mi, re, do, si, re, do, si, la, do, si, la, do, si, la, sol, fa. Mi, fa, fa, mi, re, do, mi, re, do, si, re, do, si, la, do, si, la, sol, fa. Son las notas ahí, para esa pequeña parte. Entonces, vamos a repasar otra vez la melodía, ya junto con el adorno. Sería lo siguiente. Y al final hace, fa, sol, sol sostenido, la. Es el pequeño efecto que le mete ahí al saxofón. Entonces, ahí está la melodía y el adorno principal. En el siguiente video te voy a ir mostrando, junto con la grabación, te voy a ir diciendo dónde va cada uno de los pequeños adornos que tiene.